Algunos sectores que componen la actividad comercial en Nicaragua reportan haber alcanzado las cifras de 2017, año utilizado como referencia en el comparativo nacional para esta Semana Santa. Algunos sectores, como nosotros aquí tenemos como siete sectores, y tienes sectores que son grandes y detalles, entonces es como tienes una gama bien amplia. Entonces no te puedo hablar por todos, pero sí te puedo comentar que algunos sectores sí han llegado a las cifras del 2017 y hasta un poquito más. Entonces sí se ha notado ese dinamismo y vos sabés que hay muchos factores. Un factor es las remesas familiares, otros factores que ha ido cierto aumento de empleos en las cifras que ha presentado el mismo gobierno, a través del seguro. Todavía falta, vos sabés que todavía falta más empleo en lo que es comercio y servicio, pero lo importante es que ha habido una recuperación, se está dando y esperamos pues que se irá aportando nosotros en lo que podamos desde este gremio, ¿verdad? La dirigente gremial resaltó que estos resultados de vacaciones revelan una clara recuperación económica en el país. En lo que es la parte hotelera hubo una buena capacidad, según los que hemos visto, algunos un 90%, otros un 70%, lo cual es bueno. También en lo que es la industria de alimentos y de bebidas hubo un crecimiento respecto al año pasado, un crecimiento importante como de un 8% y también en otros segmentos que son importantes como los aires acondicionados, los electrodomésticos, vos sabés, con estos calores hubo un crecimiento hasta de un 15%, según nos han dicho nuestros socios. Entonces, también uno lo puede ver, pero yo como les digo, no solamente es ver y uno decir ve, se ve que hay un, se ve el dinamismo, se miraban en los supermercados, se miraban en las playas, pero no solo es verlo, es sino verlo con cifra, o sea, tenerlo palpable en cifra y se ve, entonces es positivo para nuestro sector, esperamos, verdad, que, porque no solamente Semana Santa, algunos te dicen el primer trimestre ha sido mejor que el año pasado. Marcos Medina, Noticias 12.